¿Qué es la carrera de Valledupar? Y el 25 de octubre tendremos la mejor votación en la historia de la alcaldía de Valledupar. Bueno, de hecho se rompe la historia con el número de firmas inscritas. ¿Se espera que así sea la votación? Así es, se rompe un récord. Valledupar no se había inscrito. Ningún candidato con más de 150 mil firmas lo hemos hecho hoy. Aspiramos que el 25 de octubre podamos también tener el mayor guarismo en las urnas. Así que aspiramos el apoyo del pueblo, el apoyo, el fervor popular y creemos que en Valledupar avanzar es posible.